doña rata salió de paseo por los prados que esmalta el estío son sus ojos tan viejos tan viejos que no puede encontrar el camino demandole a una flor de los campos guíame hasta el lugar en que vivo mas la flor no podía guiarla con los pies en la tierra cautivos sola va por los campos perdida ya la noche la envuelve en su frío ya se moja su traje de lana con las gotas del fresco rocío a las ranas que halló en una charca doña rata pregunta el camino mas las ranas no saben que exista nada más que su canto y su limo a buscarla salieron los ñomos que los ñomos son buenos amigos en la mano luciérnagas llevan para ver en la noche el camino doña rata regresa trotando entre luces y barbas de lino que feliz dormirá cuando llegue a las pajas doradas del nido y nos vemos en la noche el cantito de mi mamá lociérnagas llevan para ver en la noche el año y nos vemos en mi mamá ¡Gracias!